El Ministerio de Defensa estudia la propuesta hasta 20.000 niños inmigrantes no acompañados de sus padres podrían ser alojados en bases militares, según la petición hecha por el Departamento de Salud y Servicios Sociales, HHSE, al Departamento de Defensa. El HHS ha solicitado al Departamento de Defensa evaluar su capacidad para disponer de manera temporal de hasta 20.000 camas para niños inmigrantes no acompañados en nuestras instalaciones, confirmó a F. El Teniente Coronel Mike Andrews, portavoz del Pentágono. El vocero agregó que representantes del HHS han visitado cuatro bases castrenses, tres en Texas y una en Arkansas, para ver la posibilidad de albergar en ellas a los menores. Esto no significa que todos o cualquiera de los niños vayan a ser alojados en ellas, aclaró Andrews. Ambos departamentos están colaborando estrechamente para determinar las necesidades y los tiempos que requeriría esta colaboración, dijo. Las instrucciones del Secretario de Defensa, James Mattis, han sido claras. El Departamento de Defensa prestará apoyo a nuestros socios federales, concluyó el Teniente Coronel Andrews. De acuerdo con una información divulgada ayer por el diario The Washington Post, citando a otro portavoz del Pentágono, el Teniente Coronel Jamie Davis, los menores podrían a comenzar a ser alojados en instalaciones militares, a partir de julio y hasta el 31 de diciembre de 2018. El plan aparentemente tendría ciertas similitudes con uno puesto en marcha en 2014 por el gobierno del presidente Barack Obama, que alojó alrededor de 7.000 niños no acompañados en tres bases del ejército. El diario The New York Times detalló, según un documento enviado a congresistas, que el Departamento de Defensa recibiría un reembolso por los gastos tal y como exige la Ley de Economía. Los sitios serían administrados por empleados del HHS o contratistas que se encargarían de tareas como supervisión, alimentación, ropa, servicios médicos, transporte y otras necesidades diarias. El periódico neoyorquino agrega que el Departamento de Salud acudió al Pentágono debido a las respuestas contradictorias de otras agencias federales. Previamente, el gobierno negó el miércoles que los más de 2,300 niños ya separados de sus padres en la frontera sur no podrían reunificarse con sus familias mientras sigan bajo custodia federal, al precisar que no ha tomado una decisión sobre el asunto. Salió a correr por una playa de Canadá y terminó, 24 de junio de 2018, los tres productos más recomendados para eliminar los hongos de 17 de junio de 2018 Trump teme invasión de inmigrantes y pide deportaciones sin proceso judicial. 24 de junio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet 13 de junio de 2018 Trump afirma que sin él, millones, llegarían ilegalmente a Estados Unidos 24 de junio de 2018 Trucos para bajar de peso rápido usando vinagre de manzana 21 de junio de 2018 La advertencia de Jeff Sessions contra quienes impidan trabajo de ICE 24 de junio de 2018 Los mejores cuatro parches para eliminar las arrugas del pecho mientras duermes 21 de junio de 2018 Luego de polémica, fasionista, en visita a menores inmigrantes Melania 22 de junio de 2018 ¿Cómo se puede eliminar la caspa del pelo? 20 de junio de 2018 ICE en estado de alerta Wikileaks publica información personal de 22 de junio de 2018 Tres trucos para secar tus uñas rápido antes de que se te dañen 21 de junio de 2018 La cero tolerancia Llegó a su límite Gobierno suspendió presentación 22 de junio de 2018 Los mejores siete aires acondicionados portátiles para usar por toda 13 de junio de 2018 Estados Unidos anuncia que reunió a 522 niños inmigrantes con sus familiares 24 de junio de 2018 Llegó a su límite